Esta es la desembocadura del río Juan Díaz acá en Costa del Este, la primera lluvia y miren todo lo que empieza ya a bajar de la montaña, de toda la gente que tira todo al río Juan Díaz, miren esto, una nevera, para que sean testigos, una nevera señores, una nevera. Increíble, ¿no? Pero cierto. Así que el mar que se joda, porque nosotros no cuidamos nuestros recursos, por ende hasta la nevera tiro, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Todo lo que viene bajando en la primera lluvia nada más, es increíble la nevera, ahí va la nevera. Increíble, hacia el mar señores, hacia el mar. Allá ves que voy a hacer crecer las ballenas y las especies marinas con esta nevera. Todo lo que está bajando, miren, la primera lluvia nada más, es increíble. Vamos a ver si salió la nevera por allá, vamos a ver si salió la nevera por allá, vamos a ver, allá va la nevera. Increíble, una nevera tirada al río Juan Díaz. Increíble, increíble, increíble. Pero bueno, espero que eduquemos a la gente para que comprenda que no podemos hacer esto a nuestros recursos naturales. Sin duda alguna. No importa cuántas veces limpiemos esta bahía aquí en la desembocadora de Alías Juan Díaz. Gracias. Gracias.